Bueno amigos, ojo con la denuncia que hace la revista Raya, el mismo portal que publicó la investigación que pone en evidencia que la vicefiscal Marta Mancera si encubrió al directivo del CTI señalado de pertenecer, de ser el líder de una organización que trafica, que contamina los containers en el puerto de Buenaventura para enviar polvo blanco hacia Europa y Centroamérica. Entonces vamos a revisar este trino de revista Raya, dice atención, desde el 3 de febrero a las 6 am, dos horas antes de publicar nuestra investigación exclusiva titulada vicefiscal Marta Mancera si encubre al directivo del CTI señalado de ser narco y estas son las pruebas. Bueno, ese es el título de la investigación de revista Raya. Y preciso, repito, vuelvo dos horas antes de la publicación, el servidor de la revista Raya ha sido víctima de un fuerte ataque cibernético con el objetivo de colapsar nuestra plataforma y censurar nuestro trabajo periodístico y así ocultar información altamente relevante para las y los colombianos. A pesar del ataque, advierte la revista Raya, más de 100.000 personas han leído la investigación y cientos de miles la han visto en televisión a través de RTBC, gracias a la alianza con los medios públicos de Colombia. En medio de las dificultades y limitaciones en recursos de nuestro proyecto independiente, estamos resistiendo a esta agresión. Ningún ataque informático podrá ocultar la verdad. Agradecemos su paciencia, solidaridad y comprensión. Bien.